Que bien jugado, vamos, arriba, va Estamos, creo, hemos empezado en 200 puntos Creo que hemos ganado puntos, o estamos igual que hemos empezado Ah, es que no, hay que pillar una winning queue que flipas, bro Ah, no, hemos ganado puntos, loco Hostia, hoy hemos jugado bastante, hemos ganado puntos, creo Sí, sí, hay que dejarlo Jirai Gel, se llamaba el malo Quiero jugar, quiero ganar Vale, en vain, sacamos la race Vale Sacamos la race, sacamos la race Perfecto, perfecto, no quiero 2gearla, tío No quiero 2gearla porque no he jugado ningún vain hoy Y me apetece jugarlo Viperhooka, Viperhooka Can you heal me? Clear there Nice, and same, I'm gonna XP City I don't wanna pick, yeah Give me ace Grace, are you serious? I don't want to pick Oh wow I don't know There's no need for that Viperhooka Viperhooka, Viperhooka, eh Voy tarde por hooka Oh no, be careful Let's go There he is There he is I'm out of here, let's go Backside, I think I'm ready to go I'm ready to go I'm ready to go I die first, guys Take the Vandal, take it Come on La reina Can you risk one? No I die first, dice Tus muertos, tío Es que que puñetazo De verdad En la puta boca, tío Doy el puto call Y que nada Y me cae la flamedada De joder, puta, tío De verdad, esta pena No, no, no I don't know I don't know I don't know I don't know Too long, too long With you Oh, they TP You should TP Close, close, close Close, close It's close, it's close They're in the hole Try, try, try They're in the hole Can you TP or...? Can you TP or...? Blashing Ay Que?! Close, close Hooka, hooka last With Vandal ¿En qué momento has salido? En qué momento has salido? No, no, he empezado ya la ronda Vyper A, Vyper A no No I'm ulting Vyper Lamps, lamps Only one Ulti? No, no, este tío es un... Oh No, no No Madre de dios No digo nada pero este tío Buen personaje, vamos Es rarete, es rarete la partida La reina también del otro equipo con nombre de chino No sé yo rarete el nombre Toma Ya bro se me ha abierto Ya lo sé que ha atravesado la barrera de tiempo Está bugueado bro Cuando tabulas empieza la ronda se buguea Y atravesas la barrera antes de tiempo, es raro Voy a jugar con ellos y ya está Dos balas Que viene el cypher esperando para el flash Es un salvado Si, si es un bug Mira lo probamos otra vez el bug Vamos a tabular cuando queden 5 segundos A ver si pasa igual A ver si lo consigo otra vez el bug Se ha apretado, se me ha apretado mucho No ves la barrera como que se levanta tarde y ya está mi compi ahí Es un mierdón este juego Es un mierdón que flipas Nice ulti Muy, se salga Ia así Cuando flipas Filoso Una de ll dismissed Otro le da misopotámica Le va a limpiar aquí 100% Vaya balas, ¿no? En general ¿Qué? Long Piper up from here We can late TB No, no, no Cloth Two more No more long They will TB I think One side to TB, I will TB behind them Need a way for a knife No No Bend One bench Anything left? Close 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 I think Let me check that Here's lineups Lineups Race Race This ain't awkward Viper A A ver, Viper va a hacer toda la goal Stay on A, Cloth Stay on A One more No, no, Viper was A No, no, Viper was A For sure Cypher, you are alone Where? I can hear your whole game Half short Viper is one guy Ok Ok I can hear you I can hear you I can hear you I can hear you Oh my god I can hear you I can hear you Cabi Cabi and back side Someone low? Cabi, back side Cabi, back side Cabi, back side Ayayay, bros Ayayay Bro, but if you smoke it's obvious and pushing ¿Qué haces? It's right Hijo de la gran puta No puseas conmigo y me metes el humo ¿Por qué? La cosa, os enzie una cosa, oslo digo a vosotros porque a esta vaina se la suda Si sois la única vandal del equipo Tienes que intentar hacer algo, tío Sois la única arma del equipo Tenéis que intentar conseguir una baja y que vuestro equipo os traede No podats jugar tan atrás Oslo digo a vosotros, este tío se la pela porque se acaban la ronda y este tío apagano Apagano disparar una bala con la única arma del equipo Lo sepáis, sepáis jugar al juego vosotros Porque no me da la vida Para animar, jugar ¿Can you doggy, Sky? Intento ser agradable Y poner lo suficiente Y hacer el típico, mira, cuando acaba la ronda Siempre hago el típico Nice, let's go, ¿sabes? Eso No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nice, cipher Fetal de virgen, nada, ¿no? Tengo que quitar el MVP a la reina GG Solid GG GG Reina, are you cheating? Yes, yes Es raro, eh, la reina Era rara, bro Era rarísima Era un poco rara, eh